Un lecho donde pueda estar Pero yo sigo caminando En todo día es lo mismo Y no voy de cama Y no voy de cama En todo día más para dar vueltas Yo sé que me mareo más y más Las cosas son suces igual que ayer Yo no tengo condición Ya sé qué hacer Voy a salir de este lugar No me van a poner para Muy lejos donde pueda estar Pero yo sigo caminando En todo día es lo mismo Y no voy de cama Y no voy de cama Y no voy de cama ¡Gracias! 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 Hola a todo el mundo Vamos a jugar Está diciendo ahí Juan Carlos ¡Hola! Hola Juan Carlos Mi amigo De México A ver si está por acá Juan Carlos No, no está Juan Carlos Pero bueno, si de por ahí quiere jugar, que me avise Anda la osa, está ahí Urbe Messi Messi Cabanillas, hola saludos, pana, dice ¿Qué tal Messi? Cabanillas ¿Cómo andamos? Un saludo especial para vos No sé si alguien quiere jugar, que me avise, le espero O si no, comienzo nomás Está diciendo ahí, Claire Godoy Ganá esta todo, porque no ganaste nada todo el día La gente se está mirando desde las 3 de la mañana y no está viendo nada todavía Está diciendo ahí, Messi, una partida, habla Claro que sí Dale Messi, pasame tu nick, entonces ¿De dónde sos, Messi Cabanillas? Pasá tu nick, Messi Dale, pasame tu nick y te agrego Porque Entonces así, no Si no, no tengo tunis, no se va a poder A ver, vamos a agregarle Estelge Mercenario Mercenario Mercenar A ver, me dice que no existe ¿Por qué no, no, no me sale? No, no hay este nick No hay este nick T-L-G-Bajo Mercenari No, no No sé si es con la M mayúscula Vamos a probar con la M mayúscula Tampoco Ya está entrando, dice Pero no vamos a poder jugar así ¿Por qué no? Mientras que él entra Vamos a jugar ahí con Piru ¿Cómo andamos, Piru? ¿Me escuchás? Parece que no Ahí sí parece ¿Qué tal, Piru? ¿Qué tal, Piru? No sé si vamos a esperarle a todos los compañeros ¿Cómo andamos, Piru? ¿Me escuchás? Escúchate, no, no A ver, ¿qué tal, Piru? Sí, pero te escucho por la transmisión No por el Por el juego Ah, ya Y... Ah, sí, ahora se te escucha Bueno, bueno ¿Y vamos a esperar a alguien o...? O sea, vas a poner escuadra Sí, comenzamos Vamos a ver a... Vamos a ver a Messi A ver Si te agrega él Sí, que me agregue él Porque yo no le encontré Si ponemos escuadra nomás Eh... A ver Le voy a agregar yo a... Piru Ah, le agrego a PipiGamer Hola PipiGamer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno Estamos acá jugando con Piru Vamos acá Piru No tenés a alguien que... Que quiera entrar a jugar Ahí está Y bueno Le mando un saludo a... Eliezer Marroquín Saludos bro, dice Buenísima onda muchachos Nunca entró Messi Pero un saludo especial para vos Eliezer Dice ahí Messi Ya estoy Dice Dios mío Pero pasé No, no Como te dijo ahí Torombolo No te encontró Agregar a Torombolo Por Dios Por favor Por favor Dale Messi Te voy a esperar Messi O sea, no es que te voy a esperar Sino te voy a agregar Si me... Si me... Por favor Si me puedes agregar ahí Torombolo Todo minúscula Y solamente la M Que está en el medio Mayúscula Si me puedes buscar Y agregar Porque yo no te encontré a vos Y... Así vamos a poder jugar Estás deseando ahí Si ya te envié Solicitura amigo Me aceptas Me aceptas Cuando termina tu partida ¿De dónde sos? Está diciendo ahí Messi Que es de Perú Que buena onda Acá también estoy jugando Con Pipi Gamer No sé si Elvin Lord Que es de Perú también Y Villarok Y Piru y yo Somos de Paraguay Cuidado que tenemos gente acá Muchachos Ah que lástima Le bajaron a... Ay Dios mío Vean por qué mal Que loco Está diciendo ahí Obed Hola Vamos que puedes ganar la partida Ja ja Dios mío Ve No Ahí todos Ya nos fuimos a la vez Impresionante Bueno Así comenzamos Muchachos No pasa nada Tranquilo ¿En qué rango estoy? No sé Fuimos las primeras bajas Ahí el único Que le bajó a alguien Fue Perú Y bueno Profesional Cuatro Parece que me queda Cuatro Tiene el bajón Tranquilo Piru No pasa nada Le voy a aceptar A Messi Le voy a aceptar A Messi A Elby Bótalo Creo que no está Ah sí Ya sí Ya vamos Toro Eh bueno Ok Vamos a jugar Una vuelta más Así con estos muchachos Así con El amigo de PPGamer Después Ya le metemos Messi Disculpa Te prometo Después de este Pase lo que pase Ya Entramos Como Messi Está preguntando Ahí ¿Qué pasó? Dios mío Me hiciste esperar ¿Por qué no aceptaron La solicitud? Pero por Dios Tromolo ¿Qué rayas que tengo? Tromolo Así que Ahí PPGamer Quiso jugar Con Eli Rob Eli Elvire No me sale No me sale Su nick Y esto que se coló No me sale No Lo hubiese metido Al otro pata Ese no Elvin No lo conozco Ah Mirá Se me recontra Colgó esto En el emulador Eso me pasa Por malo Porque no No jugué Como Messi ¿Qué será que pasa? ¿Qué será que pasa? Por favor Estoy bueno Entrarante ¿Qué será que pasa? Entrarante Bueno Bueno Se colgó Recontra Mal Esto No sé ¿Qué habrá pasado? Pero bueno Vamos a Entrar nuevamente Y ahora sí Messi Disculpame Ahora ya Vamos a jugar No Discúlpenme Muchachos Que Se me colgó Esto Y No sé ¿Qué habrá pasado? Parece que Me castigaron Ahí Dijeron No ¿Cómo le vas a hacer eso A Messi? Pero Por Dios Torombolo Sos un pelotudo Ahora sí Messi No sé si vas a estar ahí Me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? Me dice No pasa nada Es que Se me colgó El emulador Y Empezamos de vuelta Ya Ya entro Y vamos a jugar Anda la olla Dice ahí Dice ahí Messi Conmigo ganamos Panas Así es Messi Porque con Torombolo No No hay caso Entonces Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Con Messi Y Vamos a ver Quien más Está en línea También ahí Para completar El equipo Ahí está Messi Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Conmigo ganamos Eso Esa es la actitud Amigo Claro Claro ¿Vas a invitar a más? O ya no ya Los dos Ahí estoy Invitando Vamos a ver Quien se prende Quien entra a jugar No sé si alguien Quiere invitar No sé Si ustedes tienen Algún amigo Buenísimo Dale Listo Ahí estamos Ahora sí Creo que Dos, tres Son de Perú Yo soy de Paraguay Ok Te convencí A fumar Un poco Al partir Y te sentí Como todas Las peces Me anestesié En algún Lugar I'm the new Jump leader Impresionante Ahí Messi como la mueve Que grande, que grande los muchachos Creo que los tres son de Perú Me quiero volver chango Que miedo que tengo del payaso Por causa, nos estacionamos en Mercado Negro Ok, tú eres el líder amigo Te seguimos Mercado Negro Ahí estamos debajo O sea, debajo de nosotros está Mercado Negro No, 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 no No, 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 no No, no, no La mejor arma que le recomiendo es la AK-117 AK-117 Si, la AK-117 Que tiene la AK-117 No te puedo creer, loco, no Déjame de joder Qué locura Qué enemigo Que enemigo Puta madre ¿Vos pensaste que era nuestro compañero? Pensé que era el equipo No 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 Buenas tardes. Gracias por ver el video 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 Reloading Using adrenalin shot now No The revived flight will arrive in one minute Engaging the enemy Reloaded cover me Using bandages now Using bandages now I'm good Give yourself treatment Chip terminal is almost ready The safe zone is collapsing The safe zone is collapsing Engaging the enemy Engaging the enemies I'm good 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Don't give up! ¡You can still return to the battle! ¡The air drop is coming! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!